de la fiscalía con Ricardo Sierra porque hace unos minutos llegó el expresidente Uribe con declaraciones bastante polémicas sobre el ex ministro y candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras. Ricardo los saludo de nuevo y que fue lo que dijo Uribe. Carolina exactamente hace 20 minutos llegó el expresidente Uribe y lo que dijo fue que un gamín es alegre, que un gamín no es extrovertido y que está seguro y que invita a todos los gamines a votar por Oscar Iván Zuluaga. Todo esto en alusión a una discusión de Germán Vargas Lleras en el departamento de Arauca hace algunos días que tuvo con algún simpatizante del Centro Democrático y le dijo que era un gamín. Entonces ha dicho el expresidente Álvaro Uribe esto a su entrada a la fiscalía en las declaraciones polémicas diciendo que un gamín es alegre, un gamín es extrovertido y que invita a todos los gamines del país a votar por Oscar Iván Zuluaga. Está la información que tenemos por el momento desde la Fiscalía General. Esperamos a que el expresidente Uribe baje de la diligencia en la que se encuentra con el vicefiscal Jorge Ferrando Pérdomo en el que también esperamos que entregue las pruebas de los supuestos dos millones de dólares que habrían ingresado de narcotráfico a la campaña de Juan Manuel Santos en el año 2010. Continúen ustedes con más noticias por el momento. Nos vemos más adelante Ricardo. Gracias al excontratista Julio Gómez detenido por su participación en el cartel de la contratación. Un juez de la República le prórrogó un año más de su acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Se espera que en este beneficio sirva para que diga dónde está la plata de los contratos de las obras que junto con sus socios recibieron del distrito. El juez 46 municipal de Bogotá con función de control de garantías concedió prórroga al principio de oportunidad al excontratista del distrito Héctor Julio Gómez González, a quien se investiga por ser uno de los cerebros del cartel de la contratación de Bogotá. Según la Fiscalía, la prórroga al principio de oportunidad será de un año. Julio Gómez se comprometió a seguir siendo testigo y declarar en contra de quienes son investigados dentro de los procesos por la llamada fase 3 de Transmilenio y la contratación irregular de obras de la capital del país. A pesar de esto, Gómez debe permanecer en la cárcel por presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, todos ellos en concurso homogéneo y sucesivo. En Noticias del Mundo, la violencia en Venezuela parece no tener límites. Varios manifestantes incendiaron una camioneta con una mujer adentro. Esta madrugada, los opositores al gobierno de Nicolás Maduro intentaron nuevamente tomar el control en el estado de Lara y en este video quedó registrado cómo los manifestantes prendieron fuego a una camioneta con una mujer dentro. Los vecinos corrieron a auxiliar a la mujer que tiene graves quemaduras de primer, segundo y tercer grado y trataron de controlar las llamas, pero el vehículo quedó completamente destruido, dejando sin trabajo a este hombre que se ganaba la vida en el transporte escolar. Yo vivo de eso, ¿cómo voy a vivir ahora? Yo vivo de esa camioneta, yo hago transporte escolar. ¿Qué me va a pasar ahora? Mi familia quemada, yo quemada. Estos violentos enfrentamientos han dejado más de 40 muertos en los tres meses de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.